Hola mis favoritos, bienvenidos una vez más a mi canal. Buenos señores y como era el titulo en el video de hoy vamos a seguir con nuestra serie de decláteres. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, yo realmente tengo mi gaveta de los iluminadores aquí. Vamos a sacarlo porque realmente ya veo que no se quiere salir. La gaveta, así que yo los voy a sacar todos y vamos a empezar. Vamos a ver, estos son todos los iluminadores que tengo. Y bueno, estos son todos los iluminadores. Yo sinceramente en esta parte no tengo mucha esperanza porque sinceramente a mí me gustan todos, todos, todos mis iluminadores. Así que bueno, vamos a empezar pero no veo mucho futuro en este. Este señores que ustedes ven aquí es un iluminador de Makeup Revolution. Este iluminador, señores, me encanta. Yo duré mucho, mucho tiempo buscando este iluminador porque resulta que en Primor en tiendas físicas no lo vendían. Y yo quería como swashearlo primero antes de comprarlo, señores. Y miren qué bonito es. O sea, es un, o sea, mezclado todo, ¿verdad? Es un marroncito pero es un marroncito bastante, bastante bonito y no es de estos iluminadores. Yo tenía uno que era muchísimo más oscuro, que eran de Anastasia Beverly Hills. Y sinceramente los regalé, que eran los que estaban en esta paleta, el Glow Kit. Yo los regalé porque prácticamente no los usaba porque el color para mí, yo lo veía muy oscuro en mi rostro. Y bueno, como pueden ver, aquí yo he usado, ah bueno, este iluminador, señores, es el Sim de Urban Decay. Un iluminador que me gusta muchísimo. Aquí tengo el Moonstone, que este sí es de esta paleta de Anastasia. Y el Summer, estos tres iluminadores se quedan. Estas son unas sombras, este es de NYX y estas sombras de Sea Lauder que me gustan mucho. Pero como pueden ver, los dos iluminadores que faltan aquí, ya yo los doné, ya yo los regalé. Así que bueno, con esto me voy a quedar. Vuelvo y continúo esta paleta. Obviamente se va a quedar porque es una paleta que me gusta. Este iluminador yo lo uso mucho para el día a día. Incluso a veces agarro cada una de las sombritas para el animal del ojo. Y la verdad es que me gusta mucho. Este iluminador, señores, es el último de Catriz. Como ustedes pueden ver, aquí hay iluminador para la vida entera. 35,7 gramos de aquí hay iluminador para toda la vida. Pero díganme si este iluminador no es bonito. Mírenlo allí. Yo cuando lo compré pensaba que el print era simplemente el dibujo que tenía aquí en el packaging por fuera. Y cuando lo abro, mírenlo allí. Qué bonito es. Miren qué bonito y qué bello es. Es bastante, bastante delicado. Me gusta para el día a día. Y no tiene casi purpurina. Así que para mí eso es importante. El de Make a Revolution sí tiene, pero digamos que esa purpurina es manejable. Este, señores, es de MAC. Este es de los Extra Dimension. Este es el Beaming Blush. Y este iluminador no se va para ningún lado porque es un iluminador que es bello. O sea, miren esos colores. Tonalidades que dan según uno mueve el rostro. Es fabuloso. Así que mírenlo allí. Ahí. Así que esto no se va para ningún lado. Este se queda. Obviamente estos dos son de Becca. En primer lugar, este es el Champagne Pop. Este iluminador me encanta. Este fue el de la colaboración de Jacqueline Hill con Becca. Este iluminador se queda. Y en segundo lugar tengo este que me vino en la Boxy Shine. Este es el Prosecco Pop que tampoco se va porque también es un iluminador que me gusta muchísimo. Mírenlo allí. Estos dos se quedan. Este es de la colección Diamond de la marca Skin79. Esta yo recuerdo que yo lo compré cuando hubo la fiebre de la marca de Skin79. Donde todo el mundo estaba loco con los iluminadores. No. Con las tres cremas que había de la marca. Bueno, yo compré este iluminador y también compré un exfoliante corporal que tenía. Que era buenísimo. Pero señores, la verdad es que ya yo este iluminador no los uso. Como pueden ver son unas perlas iluminadoras. Ya yo no las uso. Y yo lo voy a dar porque realmente no le doy uso. Como pueden ver, no es que está nuevo porque la verdad es que tiene un tiempo. Pero sí es un producto que vale la pena. Pero yo no lo estoy usando. Así que yo lo voy a dar. Y huele. Huele como a talco de bebé. Yo lo voy a dar para que siga su curso. ¿Verdad? Vamos a ponerlo aquí para que siga su curso y a otra persona le guste. Este es que es el Whatsapp de Benefit. No. Ustedes no saben todo lo que yo luché para yo comprarme este iluminador. Y es un iluminador que me gusta muchísimo. De hecho, si yo... Ah, no. Iba a decir que es el único iluminador en crema que tengo. No. No es el único iluminador en crema que tengo. Pero sí es uno de los que más, más me gusta. Mírenlo allí la tonalidad. Este iluminador usted se lo pone de base. Como para el día a día está bastante bien. Pero si quieres potenciar el glow arriba de este, te pones algún otro iluminador en polvo, señores. Y fabuloso. Este iluminador, obviamente, también se queda. Este iluminador, este es de Makeup Revolution. Este es el Peach Light. Este iluminador, señores, yo lo usé. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Miren qué bonito es. Yo lo usé. Aquí ya casi no tengo mano. Miren qué bonito es. Y el reflejo que da. Este iluminador, yo lo usé muchísimo. Pero lo voy a dar porque puede ser feliz a otra gente. Realmente ya yo lo tengo bastante olvidado. Entonces, para tenerlo allí y no usarlo, mejor que otra persona lo aproveche. Así que también se va. Este es el de la colección de Navidad del año pasado de MAC. Miren el packaging, qué bonito es. Este a mí me gusta mucho. Aparte de que, como pueden ver, trae un iluminador. También trae un colorete. Es verdad que este... Déjenme ver un dedo que lo tenga limpio. Es verdad que este iluminador tiene bastante, bastante glitter. Porque tiene muchísimo. Y mirenlo allí. Qué bonito. Miren esa luz. Miren esa luz. Eso es fabuloso. Y aparte de eso, también me gusta porque viene con el colorete. O sea, que esto es perfecto para uno llevárselo de viaje. A mí me gusta muchísimo. Así que no se va para ningún lado. Él se queda aquí conmigo. El siguiente, señores, es este. Que es de Urban Decay. Este es el Natif. Señores, miren qué bonito. Aquí hay de todo. Aquí hay colorete, iluminador. Y esto puede ser bronceador. Miren, ¿esto es bronceador? Sí, esto es bronceador. Esto es bello. Y este iluminador... Déjenme... Este sí está limpio. Este dedo. Este iluminador es muy, muy bonito. Vamos a ver aquí. Es un iluminador que es perfecto para el día a día. Miren allí la tonalidad, que es bastante tenue. Esto es perfecto para irse de viaje. Así que, señores, esto por aquí va a estar porque... No, eso no se puede dar. El siguiente, señores, es este. Que es de Bobby Brown. Este iluminador tiene... Uf, pero muchísimo. Yo creo que yo tengo como cinco años con este iluminador, señores. Esto es de los Shimmer Brick. Este es el pink. Yo sé que todavía Bobby Brown lo sigue vendiendo y sé que lo reformularon. Pero este iluminador, señores, es bello, bello, bello. Y como pueden ver, miren allí qué tonalidad más bonita. Y, señores, allí, miren allí. Señores, igual, para el lagrimal del ojo, incluso hasta para sombra, para el párpado móvil, este iluminador es buenísimo. Así que yo no lo voy a dar porque me gusta mucho y, por supuesto, acá no. Este, señores, también. Este es el Soft and Gentle. Este es de MAC. Uf, yo tengo años. O sea, yo creo que el de Bobby Brown y este, digamos que tienen más o menos la misma fecha desde que me lo regalaron. Los dos me lo regalaron. Y son iluminadores. Este es un clásico de MAC porque es un iluminador que es bonito. Miren allí. Es un iluminador que es uno de los mejores o de los más vendidos de MAC. Y, por supuesto, tampoco se va, también se queda. Yo les dije que esto está bastante complicado a la hora de yo deshacerme de los iluminadores porque realmente me gustan. Este, señores, es de Essence de la colección Cubanita, como ustedes pueden ver. Y dice que esto es un Jumbo Highlight porque esto es gigante. Si este tiene 37, este no va muy lejos. Este tiene, bueno, este tiene 20 gramos. Miren. 20 gramos, señores. Y este iluminador es bastante bonito. Me encanta el packaging, me encanta la palmera, me encanta el print que tiene. Miren el print tan bonito que hace, son como unas hojas de palmera. Y, no, este iluminador también se queda porque me parece bello. El Twinkle de Dandelion. Este iluminador se queda. Este iluminador me encanta. Miren. Y el packaging, señor. El packaging es bellísimo. Él se queda, no se va para ningún lado. Mirenlo allí. Qué bonito. Este se queda, tampoco se va. Bueno. Este, señores. Este es el churro. Este es de Colourpop. Este iluminador también me gusta muchísimo. Y si yo no me equivoco, este iluminador es el clon de un iluminador de Lancome. Miren qué bonito es. Miren qué bonito es. Dios mío. Es que es tan bonito. Vamos a ver. Y el último, señores. Y el último, señores. Este es este. Este es uno de Trendy Up. Este yo lo acabo de traer de Alemania. Este es el 010. Es un iluminador que también es bastante tenue. Usted lo ve aquí dorado, pero él tira más al blanco. Pero también es un iluminador que me gusta muchísimo y no lo voy a dar porque realmente me gusta. Y, señores, ya para finalizar este, que es el Butterfly Beach, que también este Colourpop, este iluminador, a mí se me parece bastante a este que les acabo de enseñar. Así que, mírenlo allí. Es verdad que este tiene un poco de más tonalidad marrones y este un poco más rosada, pero para tenerlos los dos, pues me quedo con uno. Y mejor me quedo, miren allí, mejor me quedo con el churro porque, como pueden ver, prácticamente son las mismas tonalidades. Así que, este se va y me quedo con el churro porque realmente es un iluminador que me gusta más. Bueno, señores, y en cuanto a paletas, estas son prácticamente todas las paletas de sombras que yo tengo. También tenía unas sombras sueltas, pero esas las he ido dando. Así que, obviamente, hoy vamos a ver qué yo voy a hacer con tantas paletas porque la verdad es que me he parecido y tengo unas cuantas. Así que, bueno, vamos a empezar. Voy a acercar un poco más la cámara para empezar. Así que, bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar con esta paleta. Esta es la de Blush Professional. Esta paleta a mí me gusta muchísimo. Y, de hecho, hice un video sobre ella que se los voy a dejar por aquí arriba y también se los voy a dejar en la cajita de información. Si usted está empezando en el maquillaje o simplemente no quiere invertir mucho dinero en sombras, señores, estas paletas de la marca de Blush Professional son fabulosas. Son buenas, bonitas y baratas. De todas formas, en la cajita de información, aparte de dejarles el link directo al video de estas sombras, también les voy a dejar el link directo a la página donde las venden porque son, señores, buenísimas, buenísimas. Por supuesto, ella se queda. Esta, señores, es una paletita que yo me hice con sombras de Inglot y también con sombras de Make of Geek que me regalaron. Son sombras que, como ustedes pueden ver, prácticamente están nuevas. Yo les estoy dando uso poco a poco ahora que estamos en otoño. Bueno, ya cuando ustedes vean este video vamos a ver salidos de otoño, pero las he estado usando. Así que, por supuesto, ellas se quedan. Estas dos, señores, que están aquí son mini tallas que me han venido en la Ipsy. Son de, ¿cómo se llama esta marca? De Debon. Miren qué bonitas son. O sea, parecen unas revistas. La verdad es que son bonitas, pero yo no las uso, así que yo las voy a dar. En primer lugar, tengo esta. Miren, yo creo que, si no me equivoco, yo creo que trae un colorete. Lo que pasa es que no sé cuál será. Será el Frag Boy. La verdad es que no manejo muy bien los nombres de estos productos de Debon, pero esto recuerdo que era un colorete y yo lo usaba de sombra. Y también tengo este que es un blush. Este sí era un blush y mirenlo allí, un poquito más grande. Y la verdad es que está bastante bonito, está bastante curioso, pero como no los uso, los voy a dar. También, señores, tengo esta paleta. Esta paleta es de Essence, pero aquí yo lo que hice fue depotar mis sombras sueltas. Esta es de MAC, esta también, esta también. Esta creo que es de Truco, esta es de NYX y esta, no recuerdo dónde es, pero estas sombras a mí me gustan muchísimo. Yo uso muchísimo esta, que es la Omega de Transición. Así que, por supuesto, yo no voy a dar esto porque realmente lo uso y me gusta. También tengo, señores, la Naked Dog 2. La Naked Dog. La Naked Dog de Urban Decay, señores. Entonces, esta paleta, yo la voy a dar, señores. Yo la voy a dar porque, como ustedes pueden ver, tiene muchísimo glitter todas las sombras. Y yo realmente no acostumbro a usar, bueno, no acostumbro, no. Antes usaba muchísimo. Es ver, hacía fabulosa. Pero ahora no, porque ya entendí por qué no puedo usar sombras con tanto brillo. Y para tenerla aquí, mejor Daked. Realmente no la estoy usando. Esta paleta, señores, como ustedes pueden ver, es la paleta de Esteres de la Gotti Makeup con Marlene Grace. Esta es una paleta que realmente a mí me gusta. Me gusta la pigmentación que tiene. Así que esta paleta se va a quedar para seguirle dando uso. Miren ese morado, qué bonito. Me encanta. Así que esta, por supuesto, se queda. Aquí no hay muchas esperanzas que digan. Estas que están aquí, señores, son las Lorac. Esta fue una edición ilimitada. Esta fue una edición ilimitada que hubo. Y, señores, como ustedes pueden ver, cada Lorac viene con una serie de tonalidades que va acorde con su packaging. Me gustan mucho, así que ellas se van a quedar por aquí. Yo les digo, aquí no hay muchas, muchas esperanzas. Estas dos paletas me gustan muchísimo. Estas son la Naked Basic 1, bueno, la Basic y la Naked Basic 2. Me gustan mucho estas paletas. Yo las utilizo mucho cuando me voy de viaje. Porque cuando yo me voy de viaje, señores, como lo que hacemos es todo el día estar caminando, caminando, caminando. Ustedes dirán, son prácticamente las mismas. No, no son las mismas. Como pasamos el día entero caminando, un maquillaje sencillito para cuando uno se va de viaje está más que bien. Así que estas dos se quedan por aquí. Esta, señores, esta debió haber ido en el video de los coloretes y yo no me acordé. Esta es una paleta de coloretes de NARS. Como ustedes pueden ver, el packaging me parece fabuloso. Me encanta. Y aquí tengo seis, no, cinco coloretes de NARS y un iluminador. Este es el Hot Sand, que es un iluminador que es bastante bonito. Mírenlo allí y que es bastante, allí está. Y que es bastante delicado. Y por supuesto, también se queda. Creo que yo no tengo ni qué decirla. Esta paleta no va para ningún lado porque ahora mismo esta es mi paleta favorita. Y me encanta. Esta paleta me gusta muchísimo. La Tartalette de Tarte. Valga la redundancia. Me encanta. Es una paleta que me gusta muchísimo. Desde el primer día, yo no sé por qué no se me rompió esta sombra, que es la vainilla. Ella se queda, señores, porque esto es una paleta que fue muy deseada. Así que ella no se va para ningún lado. Ella se queda conmigo. Esta paleta, se me están cayendo, es de Becca con Chrissy. Yo no recuerdo cuál es el nombre o el apellido de esta, creo que es modelo. Becca hizo una colaboración con esta chica. Y, señores, este resultado, que tiene estos dos iluminadores, este colorete y este bronzer, que a mí me parece que el bronzer tiene demasiadas purpurinas para ser un bronzer. Y estos iluminadores, señores, van en la línea de lo que a mí me gusta y me encanta esta paleta. Ella no va para ningún lado. Esta paleta, que es la colaboración de Gwen Stephanie con Urban Decay, señores, esta paleta yo la he usado como ustedes no tienen idea. Es verdad que hay sombras, por ejemplo, estas dos son sombras que a mí realmente no me gustan mucho y no las utilizo muchísimo. Y las sombras negras yo tampoco soy de usarlas mucho, pero esta paleta me gusta muchísimo. Yo recuerdo que esta paleta yo la uso o la he usado bastante cuando me voy, por ejemplo, para República Dominicana. Yo me llevo esta paleta y se acabó. No necesito llevarme más nada. Es una paleta que me gusta mucho y también se queda. Esta paleta es bella. Esta es la Tarteis Pro de Tarteis. Esta paleta, señores, me encanta. Y me encantan los colores. Me parecen fabulosos. Tengo colores para hacerme maquillaje, tanto para el día como para la noche. Y esta paleta, yo entiendo que esta paleta es perfecta para mí porque tengo los cálidos y tengo los morados, que son colores que a mí me gustan muchísimo. Y si necesito o quiero un poco de brillo, pues aquí también tengo estas cuatro tonalidades que tienen obviamente shimmer o glitter. Esta paleta es perfecta. Ella no se va para ningún lado. Y ya, señores, para finalizar, como pueden ver, tengo esta paleta de Morphe. Y esta es la 35W. Esta paleta, señores, es una paleta que realmente fue deseada. Es una paleta que me gusta muchísimo. Yo realmente la uso bastante. Así que ella no se va para ningún lado. Ella se queda aquí conmigo porque a mí me gusta. Y como ustedes pueden ver, señores, estos son todos los productos con los que me voy a quedar. Y obviamente estos son los productos que voy a dar. Así que nada, manita arriba si les gustó este video. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, como siempre, me lo dejan allá abajo en los comentarios. Digo, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que cada vez que haya video nuevo le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Anastasia Beverly Hills. Que la me da Anastasia Beverly Hills.